Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Así es que, por cuestiones de tiempo y para de una sola vez, ¿verdad? Invitarlos. ¿Me confirman, por favor, de que ya ven mi pantalla de la presentación? Por favor. Ok, gracias, Josué. Gracias, Karina y Héctor. Muchas gracias por avisarme, ¿verdad? Muy bien. Buenas noches a todas y a todos, ¿verdad? Ya estamos, veamos, 14 personas. Les agradezco su asistencia. Bienvenido, Iván. ¿Verdad? Les agradezco su asistencia ya que esta es la segunda sesión, ¿verdad? De lo que es el curso de Excel Intermedia. Espero que todos se encuentren bien y ya estemos listos para comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a comenzar entonces. Y hablando primeramente de que estamos todavía en la semana uno y estamos en el grupo de temas, de funciones, de lógicas y condicionales y referencias en Excel. Ok. Vamos a ver el tema número dos. El tema número dos es función sí anidada. Y el objetivo de la sesión es lograr que los participantes utilicen la función sí anidada para obtener un resultado en los que se evalúan más de dos criterios. Ok. Muy bien. Esta parte de la función sí es una bifurcación o es una, podríamos decirlo así, es como una mutación de la función sí. Sí, ya que nosotros hemos venido trabajando o vimos el día de ayer, ¿verdad? Cómo se trabajaba la función sí, ¿verdad? Al tener una condición y si la condición era verdadera, mostraba una cosa o hacía una cosa. Y si era falsa, mostraba otra cosa o hacía un tercer argumento. Entonces, en este caso, la función sí anidada es diferente. En este caso, podremos llegar a tener un número de bifurcaciones o funciones sí una dentro de otra. O sea, la función sí anidada es una función sí que contiene varias funciones sí adentro. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar en los primeros minutos de esta clase. Veamos. La función sí, o sea, la función que vimos ayer, dice que nos ayuda o nos permite evaluar una condición y ejecutar una acción dependiendo del resultado. Ya sea si este es falso o verdadero. Esto funciona muy bien cuando solo estamos comparando dos valores. Pero como lo dice la lámina, pero cómo podemos utilizar la función sí al tener más de dos posibles opciones. Y esa es la función que ejerce, va bien la redundancia, la función sí anidada. Ok. Voy a mostrar algo por acá. Es como que yo tuviese, fíjense bien, tuviese la función sí acá y si es verdadero, ¿verdad? Si es verdadero, se va a mostrar otra función sí. Y luego esta va a tener una condición donde vamos a ver cuál es verdadera y cuál es falsa. Y si la condición del primer, del primer sí, fuese falso, podemos también evaluar otra función sí. Donde podremos ver si la, si esta condición se cumple como verdadera o se cumple como falso. ¿Sí? Y así podemos ir nosotros haciendo lo que es como un diagrama de árbol. Sí. Entonces. Esa es la intención de la función sí anidada. ¿Por qué se dice anidada? Porque obviamente estos sí están dentro de una función sí. Y aquí este es el primer, este es el nivel cero se le llama o el nivel inicial. Luego este nivel que está acá se le llama nivel uno. Y luego podríamos tener otros sí acá, ¿verdad? Para seguir evaluando. Y ya este sería el segundo nivel. Nivel, ¿ok? Por lo regular o casi siempre, siempre nos venimos por una rama, ¿ok? Y dejamos la otra como una opción diferida. Pero ya vamos a ver a qué se refiere con eso. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y hay un límite? Sí, hay un límite. ¿Verdad? Hay un límite. No me recuerdo ahorita muy bien, pero en la teoría de su plataforma se van a, se van a percatar que hay un número limitado de opciones. Gracias, Jeffrey. De opciones, ¿verdad? Ahí el compañero nos está colocando que se pueden anidar hasta 10, hasta 64 veces la función sí. ¿Ok? Entonces, eso es la cantidad de sí anidados que podemos nosotros agregar. ¿Verdad? Muy bien. Sigamos. La función sí anidada, para utilizarla correctamente, la función sí anidada, debe utilizar una función sí como el tercer argumento, ¿sí? De esta función principal. Por ejemplo, para evaluar si una celda tiene alguna de las tres letras posibles, A, B o C, podemos utilizar la siguiente fórmula. En este caso, lo que yo voy a hacer es hacer el ejemplo, ¿sí? Se lo voy a, lo vamos, lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, aquí dice que tiene que evaluar si tiene A, si tiene B o si tiene C. Y va a ser la celda A1. ¿Ok? Le vamos a poner aquí, no, lo vamos a hacer así. Nota. Y aquí le vamos a poner, no, le vamos a poner letra. Letra y valor. ¿Hola? Ok. Voy a colocar tres letras. A, B y C. ¿Ok? Lo vamos a hacer así si quieren, estudiante. ¿Verdad? Juan, María y José. Juan sacó B, María sacó A y José sacó C. ¿Ok? Estas fueron las notas que ellos sacaron. O lo podríamos hacer al revés también para que se entendiera mucho más fácil. Pero siguiendo el ejemplo del, de la presentación lo vamos a hacer así. Entonces, necesitamos de una tabla de valor. ¿Ok? Tabla de valor. Si la letra es A, su valor es 10. Bueno, le vamos a poner como lo establece el ejemplo. 100. Si la letra es una B. ¿Ok? Su valor es 80. Y si la letra es C, su valor es 60. ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos a evaluar esto en una misma función. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo dice acá? ¿Qué se va a hacer? Vamos a evaluar si A es igual a A mayúscula, entre comillas. Si eso fuese cierto, me va a devolver 100. Si no, entonces aquí está otra función. Si miren, si A1 es igual a B, entonces que me ponga 80. Y si no, si no cumplo ni la primera ni la segunda, entonces por ende me va a poner el tercer valor, que sería en este caso 60. Veamos. Vamos a colocar igual si. Uy, perdón. Esto todavía no la vamos a ver. ¿Ok? La prueba lógica es, si el valor que estoy seleccionando, en este caso es B2, es igual a A, entonces que me aplique el valor de 100. Si no, aquí aplico otra función, si, si no, si B2 es igual a B, entonces que me ponga 80. Y si no, que me ponga 60. Y ahí debo de cerrar dos paréntesis, miren. Pulso la letra ENTER y automáticamente que tengo. Según esta línea, Juan tiene B. Por ende, B le va a asignar la nota o el valor de 80. Si yo arrastro esto. Estas serían los valores de las letras que me están, que les están asignando a los estudiantes Juan, María y José. Veamos. Aquí está la primera fórmula. Aquí está la segunda. Y aquí está la tercera fórmula. Vean. Preguntas. ¿Preguntas? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jaira. Sí, tengo una consulta con respecto a esa fórmula que estamos viendo. Solo aplica para tres valores. O sea, si fueran cuatro. Ok. Tendría que ser. Si A. Si, por ejemplo, si A1 fuera A. Si no. Si fuera B. Si fuera C. Si fuera B. Si fuera E. Correcto. Correcto. Recuérdese que el compañero Jeffrey nos dijo por ahí que podíamos anidar hasta 64 CIS. Ok. Entonces, ya que usted tocó ese tema, aquí lo estamos haciendo para tres valores. Entonces, ¿Qué tal si lo hacemos? Sí, vamos a ver. ¿Qué tal si lo hacemos para cinco? Ok. Muy bien. Voy a copiar esto mismo acá abajo. Sí. Entonces aquí le voy a poner A más. A y C y B más. Ok. Voy a borrar esto de acá y voy a explicar. Si la letra es A más es 100. Si la letra es solo A, es 90. Si la letra es B más, es 80. Si la letra es B, es 60. Y si la letra al final es C, es 50. Ok. Esta es otra tabla. La voy a pasar, la voy a quitar de aquí para que no se vean a confundir. Ok. Muy bien. Tengo estos valores. Ok. Y ahora ya no son tres criterios. Vean, aquí usamos dos funciones sí. ¿Por qué? Porque eran, 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 ¿se pueden agregar letras? Sí, claro que sí, Zayda. Acá. Vean. Acá solo ocupé a A y a B para evaluar lo que estaba acá. Pero en el otro, en este otro ejemplo, tenemos que evaluar A más, A, B más, B y C. ¿Cómo nos va a quedar la función con cinco, con cinco condiciones? Bueno, al final a esas, a el total le restamos una. Ya van a ver por qué. Vamos a empezar igual. Sí. Si el valor que está aquí es igual a A más. Entonces, que me escriba cien. Si no. Si. B2 es igual. A A que me escriba noventa. Si no. Otro sí. Si. B2 es igual a B más. Sí. Vean cómo estoy construyendo la función. Si es B más, entonces que me devuelva ochenta. Si no, otro sí. Si B2 es igual a B. Ok. Entonces, que me devuelva sesenta. Y si no cumplió con todas las anteriores, que me devuelva cincuenta. Y cerramos el paréntesis del cuarto sí, luego del tercer sí, luego del segundo sí y luego del primer sí. Y le damos enter. Vean. Sí. Arrastro. Y vean lo que me da de notas. Vean. Voy a bajar esto un poquito acá para que se vean los requerimientos. Y para que puedan ver bien la fórmula. Ok. Entonces, Yahaira, yo puedo hacer la cantidad de, de, ¿cómo se llama? De acuerdo a las condiciones. A mí me dicen, le vamos a dar cinco condiciones para que me evalúen un determinado valor. Entonces, yo voy a usar cuántos sí, si son cinco condiciones. Son cinco menos una, cuatro sí. Por ejemplo, acá yo, eh, me dan cinco condiciones. Entonces, para saber la cantidad de sí que voy a ocupar, al total de la cantidad de los criterios a evaluar, le quito uno. ¿Por qué? Porque el primer sí me va a evaluar el primero. El segundo sí me va a evaluar el segundo criterio. El tercer sí me va a evaluar el tercer criterio. Y el cuarto sí me va a evaluar el cuarto criterio. Y si no cumple con los demás, el quinto criterio. ¿Sí? Por eso es que aquí hemos ocupado cuatro sís. ¿Estamos? ¿Preguntas? Vean este, este ejemplo, por favor. Jesús, ¿se entendió? Gracias, gracias. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Podría evaluar dos tablas simultáneamente? ¿Me podría explicar más o menos cómo es? Porque no le comprendo bien la pregunta. ¿Dos tablas o dos tipos de condiciones? ¿Jeffrey? No. La función sí expresamente va a evaluar solamente un valor en este caso. ¿Sí? Porque acuérdense que si vamos a hacer un arrastre como el que hice yo acá. Y en este caso se involucran dos valores. Entonces, ahí sí se podría, pero por sí sola con la función sí, no se puede. Ahí necesitaríamos ocupar otras funciones que ayudarían a poder estimar. Pero, como le digo, va a depender de cómo usted lo quisiera ver. Puede ser la prueba lógica o condición, una operación matemática. Claro, esta es una operación, sí puede ser una operación matemática, pero más que todo operaciones lógicas en Jesús. Sí. Sí. Pero cuando usted habla de división y multiplicación y porcentajes, en qué momento usted va a evaluar eso como una condición. Porque le recuerdo que la función sí trabaja con una condición. Entonces, si la operación genera una condición, pero es muy poco probable que lo pudiésemos hacer. Por ejemplo, si yo tengo una tabla valores en una columna y quiero conocer toda la cantidad de casos. Si llegan a 100, divídame entre 2. Si no llegan a 100, déjelo igual. Ah, correcto. Pero eso no va, no es, es, ahí lo explico de una manera distinta. Ahí me está diciendo, usted me estaba diciendo en la prueba lógica. No, usted ahorita lo acaba de explicar cómo debe de ser. La condición es, si el valor es igual a 100, divídalo, si no cero. Exacto. Vaya, pero aquí, le voy a poner un ejemplo acá abajo. Usted dijo 100, entonces yo puedo poner, si lo que está aquí es mayor, perdón, mayor o igual a 100. Bien, entonces, que tome este valor y lo multiplique por el 1.13, lo que les decía de la, de la, de el IVA. Y si no, ¿verdad? Que el B7, que sea el mismo valor. Veamos. Ahí está. Como el valor es mayor o igual a 100, entonces le aplico el 13%. Y si hubiese sido menor, veamos, si le pongo 90, 80, por ejemplo, me va a dejar el valor de 80. Entonces, sí puede, pero la condición, la condición siempre debe arrojar falso o verdadero. Si no, no me va a funcionar. Ok. Y si lo que usted, lo que usted menciona es, es correcto. Puede ir una operación donde es verdadero o donde es falso. Ok. Muy bien, excelente. Preguntas, alguna otra pregunta para poder, si no, continuamos con, con el, con la teoría. Ya vamos a terminar y se viene el ejemplo y les traigo el ejercicio en digital para que ustedes lo trabajen a la par de mí. Entonces, esta, esta lámina que está acá, ¿verdad? Ya se explicó con esta que se encuentra acá. Vean, acá ustedes pueden ver que ya agregaron A, B y C. Que era hasta donde yo había llegado en mi Excel. Vean, pero este fue en el anterior. Vean, 10, 80, 60. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ok. Si le agregamos otra letra, ¿verdad? Entonces serían tres CIS y el último C contendría el, el valor de C y el valor de D en este caso. Ustedes lo pueden hacer por ahí. Acá está si tuviéramos una quinta opción, dice. Esta no la, no la logramos llegar a hacer. Porque aquí era A, B, C y D y E, ¿verdad? Si tuviéramos una quinta opción, dice entonces, reemplazaríamos el último parámetro de la función C que tiene el mayor nivel de anidación para insertar una nueva función C de la siguiente manera. Si A1 es A, entonces es 100. Si A1 es B, es 80. Si A1 es C, es 60. Y si A1 es D, es 40. Y si no, es 20. ¿Sí? Como se puede ver, cada función C que agregamos a nuestra función, vuelve la fórmula más compleja, ¿verdad? Y es donde nosotros podríamos tener algún problema cuando usamos múltiples funciones de anidá. Hay que ver hasta dónde poder llegar. Luz, dígame. Respecto al ejemplo que puso anteriormente, en donde dijo que podía haber, básicamente dentro de la afirmación verdadera, hizo un paréntesis. Eso es diferente a la función anidada que estamos viendo ahí, ¿verdad? ¿Se refiere a esta lámina? No, en el Excel suyo hizo un ejemplo con el 80 y el 100. ¿Esta? Ajá, sí. Aquí no está anidado. Aquí no está anidado. Aquí le estaba contestando al compañero que él mencionaba de que si en la función lógica podían ir operaciones. Y aquí es donde estaba explicando que sí, pero la prueba lógica tiene que ir por obligación. Donde se pueden colocar las operaciones es si resulta verdadero o si resulta falso. Ok. ¿Y cómo va a identificar en la fórmula que es una operación dentro de lo verdaderos? Nosotros tendríamos que cerrar el paréntesis. Correcto. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo, vaya, si B7 es mayor o igual a 100, esa es mi condición. Entonces, a esos 100, a esa cantidad, le vamos a aplicar el 13%. Ajá. Pero si no, si no es mayor o igual a 100, que siga siendo la misma cantidad. Entonces, yo le puse 90 y 90 es lo que voy a pagar. Pero si yo me hubiera salido aquí 101 dólares, por ejemplo, entonces tengo que pagar 113, 114.13. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Esto lo vamos a ocupar más adelante para un formato de factura que vamos a realizar. Muy bien. No sé si quedamos claros, Luz. Sí. Gracias. Ok. Muy bien. Seguimos. Vamos entonces ahora a comenzar con la práctica. Vamos a abrir un archivo de Excel. Vamos a crear la tabla de algunos, creo que esta no es de empleados. Ya les digo. Ah, cómo no. Es de empleados. Vamos a crear algunos campos y vamos a aplicar la función cianidada. En este momento les voy a hacer, les voy a dar el archivo para que ustedes lo puedan trabajar. Se lo voy a pasar. Permíteme. Es para todos. Se lo voy a enviar al grupo de el chat. Y también se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Me confirman, por favor, de recibido. Se llama sesión dos. Función cianidada. Función cianidada con la fecha de hoy. Descárguenlo, por favor. Gracias, Fran, Campos, Karina, Lorena. Gracias. Descarguémoslo y abrámoslo. Ok, muy bien. Vamos a revisar, por favor, acá. El ejercicio. Ustedes creo que, si no me equivoco, tienen esto vacío, ¿verdad que sí? Tienen esto vacío, esto y esto lo tienen sin nada, ¿verdad que sí? Sí. Ok, muy bien. Sí. Ok. Voy a explicar, eh, cómo se llama, las comisiones. Esto creo que no se las, no se las coloquen. O sí, permítame. Sí. Ok, muy bien. Vamos a hacer algunas, algunas cuestiones. Primero, antes que, porque como lo vamos a trabajar, eh, toda esta tabla, sí, vamos a llenar estos elementos en amarillo. Creo que todas, que a ustedes les aparece también en amarillo. ¿Me corrigen? Sí. 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 Gracias. Vamos a colocar esto también en amarillo porque lo vamos a, lo vamos a complementar, ¿ok? Esta parte de acá. Esta de acá también. Estas dos, ok. La, vamos a sumar, eh, algunos valores primero, así que me pueden seguir. Vamos a sumar este primero, igual, suma, ¿verdad? Vamos a sumar esto. Y luego lo vamos a arrastrar hasta marzo. Bueno, hasta trimestre, hasta ventas trimestrales, perdón. Ok. Y ya tenemos estos totales que están acá. Y ahora vamos con la, eh, parte de la comisión. Ok. Esto de la comisión no está acá. Me parecía que yo la, que sí la había colocado, pero si no, lo escriben por ahí. Ok. Lo voy a reducir ahorita. Ok. Vamos con la comisión. Comisión. Voy a explicar aquí. Si la comisión es menor, si comisión es menor a 4,000, se le va a aplicar el 3%, ¿sí? Si está, si está entre 4,001 y 6,000, se le va a aplicar el 7%, mira. Si es mayor de 6,000. Entonces le vamos a dar el 10%. Pero lo que necesitamos colocar es la comisión que se ha ganado, no la multiplicación, porque eso lo va a hacer esta fórmula que se encuentra acá. Aquí la fórmula dice el total de la venta trimestral por la comisión. Pero ¿cómo vamos a encontrar la comisión? Usando esta función, haciendo, perdón, de, eh, Haciendo y encontrando su comisión respectiva, de acuerdo a lo que haya, a lo que haya vendido en eso. Entonces, vamos a empezar a hacer la función, ¿sí? De la siguiente manera. Ojo, la comisión la voy a hacer yo, ¿ok? La comisión la voy a hacer yo. Este está de más. Ahí me, ahí me borran este. Oye, el, el, el bolo es esta parte de acá. ¿Sí? ¿Ok? Estos son los dos valores que vamos a ocupar acá para esto. Ah, y aquí de una sola vez, si gustan, le ponemos la autosuma, ¿verdad? Para que ya me aparezcan los valores y automáticamente me vaya a generar todo. Vamos con la comisión. Ahí lo que me va a aparecer es un porcentaje. Ya sea 3, 7 o 10%. ¿Sí? O sea que indiscutiblemente se le va a dar comisión aunque haya vendido 100 pesos. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos ahí con la función sí. Le decimos igual, sí. Ah, pregunta. ¿Cuántas funciones sí voy a ocupar para el criterio de comisión? Dos. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué dos? Porque recuérdense de que contamos el total de las, de, de los, de las formas de condición que vamos a tener y le restamos uno, ¿verdad? Y como ahí hay tres, tres menos uno es igual a dos. Entonces, por eso vamos a usar dos funciones sí nada más. Y vamos a empezar. Si el total de ventas del primer trimestre, yo lo voy a hacer desde, hacia el mayor, ojo. Eso, perdón. Eso iba a preguntar si no importaba la jerarquía en el orden que la poníamos. No. Porque pensé que iba a iniciar por cuatro mil. Lo puedo hacer por cuatro mil, como estaba en el ejemplo ahí, les había hecho mención. Vaya, lo voy a hacer, esa, esa. Pero eso no incluye nada. No, siempre y cuando usted haga, coordine bien, o perdón, estructura bien la función, valga la redundancia, basado en el estereotipo y en lo que me piden a mí para yo, para yo obtener qué valor le tengo que asignar a esta persona, no hay ningún problema. Pero si yo veo que tiene menos de cuatro mil y le aparece siete por ciento, entonces hay un error, hay una inconsistencia. Si lo que yo haga ahorita resulta que está dentro de las parámetros que me han dicho, entonces lo voy a dejar así. Por eso les digo, lo voy a hacer de las dos formas para que lo vean. Vamos a ver primero, desde el menor hacia el mayor, como estaba en la anterior. Si I4 es menor a cuatro mil, sí, a cuatro mil, eso quiere decir de que el cuatro mil debe incluirse, entonces le debo de poner el igual, porque aquí abajo dice cuatro mil uno, sí. Si es menor a cuatro mil, si es menor o igual a cuatro mil uno, a cuatro mil, perdón, entonces. Que escriba tres por ciento. Si no abrimos otro, otra función, sí. Si el valor de I4 es menor de seis mil, ahí no lo incluye. Ya se fijaron. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no lo incluye? Porque aquí dice, ve de que si es mayor de seis mil. Entonces aquí no se va a incluir, por eso no le puse el igual. Entonces aquí le va a poner el siete por ciento y si no, el diez por ciento. Cerramos los dos paréntesis y le damos enter. Mira. Automáticamente ya obtiene el diez por ciento y multiplica los siete mil novecientos diecisiete por el diez por ciento. Y luego se le suma a lo que genera el sueldo o total a pagar. Que en este caso sería el sueldo líquido más la comisión. Ok. Hagámoslo desde la otra perspectiva. Sí. La prueba lógica va a ser la misma. Miren. Bueno, parecida. En este caso. Ahora voy a empezar con el más alto. Sí. Y cinco es mayor de seis mil. Pero en este caso el seis mil tiene que incluirlo. Sí. Entonces. Que me ponga el diez por ciento. Si no, abrimos otro sí. Sí. Y cinco es. Aquí vamos a cambiar. Miren. Ah, bueno. Lo podemos seguir manejando así. Mayor. De cuatro mil. De cuatro mil. Le ponemos el siete por ciento. Y si no, el tres por ciento. Y le damos enter. Miren. Como yo estoy notando al arrastrar. Voy a notar lo siguiente. Si es arriba de seis mil. El diez. Veamos. Este está bien. Este está bien. Si está entre cuatro mil y seis mil. Es el siete. Está bien. Este está bien. Entonces. Al logro entender. En la segunda condición. Veamos. Ah, muy bien. Si tiene razón. Permítame. Entonces aquí. Vamos a agregarle el igual. Sí. Gracias, Josué. Y vean. Aunque lo hice de una forma o de la otra. Siempre me logró dar los mismos valores. Ok. Entonces ya tenemos el valor de la comisión. Tenemos lo que se va a pagar de comisión. A esta cantidad de empleados. Que son diez. ¿Verdad? Y ahora solamente me hace falta el bono. En teoría. Este sueldo. Que se va a pagar. Sí. Es. El. Del. Mes. De marzo. No es. O sea. Aquí se les paga. La comisión. Cada tres. Meses. Sí. El sueldo. Líquido. Que es. El sueldo. Menos los descuentos. Más. Lo que hayan vendido. Y se evalúa la comisión. Para obtener el valor. Y se suma el sueldo líquido. El monto de la comisión. Pero aquí adicionalmente. Le tenemos que dar un bono. Sí. Y ese bono. Es el que ustedes. Van a trabajar. Ok. Dice. Si el monto vendido por la tienda. Uno. Sí. Es. Es menor de cincuenta mil. El bono para el empleado. Es de cincuenta dólares. Si está entre cincuenta mil. Uno. Y setenta mil. Entonces aplicar un bono de setenta y cinco dólares. Y si es mayor de setenta mil. Uno. Aplicar un bono. De cien dólares. Ok. Ok. O sea que aquí a estas personas. Todavía les falta. Les falta algo. ¿Verdad? Así que. Me gustaría saber. Me gustaría darles unos minutitos. Para que conciliemos. Y veamos cómo va a quedar. Este. Este ejercicio. ¿Sí? Y luego les voy a explicar el de la plataforma. Porque el de la plataforma está. Siempre he tenido el cuidado de que en este tema. Explicar un poco. Porque en cursos anteriores. Siempre en este. En este tema. Ha habido mucho. Mucho. Muchos errores. Entonces por eso es que. Me voy a tomar el tiempo. De revisarlo con ustedes. Ok. Vaya. Les voy a dar unos dos minutitos. Unos tres minutitos. Para que vean aquí. Cómo va a quedar la función. Sí. Y me la escriben en el chat. Por favor. Trabajemos en eso. Sí. Y me loек. No, es algo nada más. N socks. insol. Loequipo. Y me la he en holdo. Y me la he enojé de многos. Y me la he enojé. Es y conozcodes los tres. Y me la he enojé. Y es algo más터� debo dele. Y me la he enojé. Y me la he enojé. Es. Y me la he enojé. Es un poco más de eso. Y tú. Veamos cómo van. Vaya, espero que hayan leído bien por ahí lo que dice, ¿Verdad? Vaya, el monto vendido por la tienda uno. Esto es todo lo que vendió la tienda uno. ¿Y dónde está el monto total de lo que vendieron? Aquí, ¿Ve? Por eso les dije que este valor era importante que lo, que lo sacáramos. Dígame, ¿Alguien habló por ahí? ¿Hola? ¿Hola? Entonces, el bono va a ser estándar para todos, si lograron esta meta, ¿Ok? Veamos, ¿Alguien por ahí que ya lo haya, que le haya salido? Muy bien, veamos, Josué nos mandó una fórmula ya. Vamos a checarla. Dice, si I14 es menor a cincuenta mil, que le ponga cincuenta. Si no, si I14 es menor o igual a setenta mil, que le ponga setenta y cinco. Muy bien, está bien. ¿Verdad? Al final el bono para la tienda es un bono de, ¿De cuánto? Veamos, es el mismo bono para todos. Ojo, solo quiero hacer un cambio acá en la fórmula del compañero. ¿Sí? Y tal vez en este caso, tal vez no me lo, lo voy a explicar más adelante cuando veamos el tema de referencias. Voy a pulsar encima de donde dice I14, F4, para agregarle estos signos de dólar. ¿Sí? Y ahora poder arrastrar sin problema y que todos tengan el mismo valor. ¿Ok? Eso, vamos a corregirle nada más ahí al compañero. ¿Verdad? Exacto, Jeffrey, para fijar el I14 como, como celda de donde estamos tomando la condición. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Hagámoslo, terminémoslo ahí, por favor. Entonces, al final, el, la tienda ganó cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco dólares en los primeros tres meses del año. ¿Verdad? A sus diez empleados se les pagó una comisión de cuatro mil noventa y cuatro con setenta y nueve. De bonos se les pagó setecientos cincuenta y de sueldo de ese mes de, eh, marzo se les pagó un total de siete mil seiscientos treinta y seis dólares con veintidós en plazo. La verdad que estuvo bastante buena esta, este pago, ¿Verdad? Aunque creo que no muchas empresas trabajan así. Algunas pagan cada quince la comisión del mes pasado. Eh, algunos otros, eh, cada veintiocho hacen corte y pagan lo del mes y así, pero casi siempre nunca conviene o le conviene al empleado en este caso. ¿Verdad? Porque imagínense este, este cristiano Juan Fernando Pérez del Corral, su sueldo base es de doscientos noventa y nueve, pero vendió siete mil novecientos diecisiete en producto en la tienda uno, ¿Verdad? Logró alcanzar la comisión del diez por ciento y por el valor de la, de lo que vendieron en la venta de la tienda, logró un bono de setenta y cinco. Logrando el sueldo de marzo de mil ciento treinta y seis dólares con cincuenta y cinco centavos. Entonces, ojo con eso, ¿Verdad? Eh, como les digo, es, eh, en este caso hemos aplicado algunas condiciones, ¿Verdad? Basados en los criterios que nos han dado, ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta acá, con respecto a lo que hemos hecho, espero que las fórmulas, eh, les hayan quedado por ahí, si no, por aquí les voy a, les voy a proveer, eh, algunas capturas para que no, para que las puedan hacer después, ¿Verdad? Por si alguno tiene, eh, alguna duda también, ¿Verdad? Y si no, me gustaría que en este momento, si alguien tiene alguna duda, pues la podamos despejar, ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Antes de continuar con la clase, recordarles que ustedes están en el grupo de Excel Intermedio. Ustedes deben de entrar a sus, a su plataforma, ¿Verdad? Y recordarles de que acá está el contenido que estamos viendo. Esto fue lo que vimos el día de ayer, que fue la función sí. Luego está el video. En la parte de abajo está un archivo que llaman función sí, que es, eh, lo que explica la compañera acá del video. Entonces, ustedes descarguen el archivo y realizan el ejercicio que acá les muestra. Luego, después de haber visto la teoría y visto el video y realizado la práctica, pueden realizar la, lo que sería el primer laboratorio. Para el día de hoy, toca la función cianidada. Aquí está la teoría, vean. Es bien corto. Aquí está el video donde se explica un ejercicio, que es este que están viendo acá. Acá, acá lo pueden descargar y luego hacen el laboratorio 2. Terminando, eh, de, de ver esto de hoy y hacer esto que está acá, pueden hacer el laboratorio 2. Mañana nos quedaría por ver la función sumar.sí y contar.sí. Vienen los videos. Acá están los dos archivos de trabajo. Y aquí está el laboratorio 3. Para el día viernes, ver qué son las referencias absolutas y relativas en Excel. Realizan, eh, ven el video, descarguen el archivo y realizan la práctica. Para esta práctica, eh, si tienen alguna duda, eh, yo voy a estar, eh, trabajando sobre este ejercicio el día viernes, porque hay una, un detallito por ahí que creo que no se fijaron a la hora de la edición del video. Y por último, el laboratorio número 4. Al final del día viernes, usted debe de tener contestado el laboratorio 1, 2, 3 y 4. Usted puede avanzar, no hay ningún problema con avanzar. Pero si usted no se consiente en, en avanzar por sí mismo, ¿verdad? Eh, tómese el tiempo de estar conmigo en esta hora y poder ir, eh, para luego ir a resolver lo que serían los laboratorios. Muy bien, como les mencioné al inicio, ¿verdad? Vamos a revisar el ejercicio de la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Como yo les dije el día de ayer, este ejercicio ya trae un, un, este, una celda de cada uno de los elementos que nos piden contestado. Entonces usted fácilmente puede hacer esto, miren. Pero aquí no es lo que se le está pidiendo. Usted debe de ver la fórmula, estudiarla, ver si coincide con lo que, con la tabla de los valores que se le está pidiendo y hacerlo. Yo les he dicho de que al menos hagan unos 5 o 7 a pie y ya los demás lo pueden hacer en forma de arrastro. Pero para que vayan haciéndose, para que ustedes vayan, este, familiarizándose con la función y en este caso con este formato de función si han ido, ¿verdad? Que ustedes lo puedan ir haciendo. Jesús, vi su mano levantada, dígame. No, Jesús, el examen está para que usted lo conteste la cantidad de veces que usted considere. No, no hay ningún problema. Si usted se equivocó en alguno, usted, y usted no está, no, no está seguro de la respuesta, regrese a la teoría, revise y vuelve a someterse al examen. Bueno, fíjense bien que nuestra, la política de este, de estos cursos es de que usted apruebe, apruebe si usted quiere con el 10, si es posible. Pero, ¿cuál es la diferencia entre que usted pueda hacer el examen las veces que usted desee? Bueno, ese es una de las, como les dijera, dentro de las políticas, ¿verdad? Donde a usted se le da las garantías necesarias para que usted apruebe. No es una metodología tradicional como la que conocemos de, de universidades o de instituciones en donde dice un examen nada más y si la regó, la regó y ya no hay vuelta atrás. No, aquí a usted se le está poniendo las herramientas, la información, los ejercicios para que usted concilie. ¿Y qué es esto de conciliar? Que usted lo asimile. Si usted lo asimila, si usted se equivocó una vez y sacó seis, vuélvalo a hacer hasta que se saque el ocho o el diez. No hay ningún problema en eso. Ok, así que aunque haya sido por error o porque se le pasó de lado, ¿verdad? La respuesta o porque vio el signo y dudó y escogió la que no era y pensó que la que estaba escogiendo era, pero por inseguridad no, no escogió la que era. Entonces no hay ningún problema. Ustedes en los laboratorios lo pueden hacer las veces que ustedes quieran. Si ustedes se consideran hacerlo dos veces, magnífico. Si ustedes lo consideran hacerlo hasta que se saquen el diez, también está bien. No hay ningún problema. ¿Estamos? Entonces, este ejemplo que les están colocando acá, sí, habla sobre estas tres tablas que están acá, miren. Estos son los criterios. Son parecidos a estos que están acá que yo les di. Aquí están de forma textual. Aquí están de forma organizada. Sí, por ejemplo, dice para asignar turnos a el turno va acá. Sí, para asignar turnos se le ha dado un número del uno al seis a estas personas. Sí. Se les ha dado un número del uno al seis. De forma aleatoria. Ok. Entonces, por ejemplo, a los que les toque el número tres. Tienen que aparecer que van a trabajar de ocho a doce. A los que les aparece el número uno es medianoche de las cero horas a las cuatro de la madrugada. A los que les aparezca el dos de las cuatro de la madrugada a las ocho de la mañana. A los que les aparezca el cuatro de las doce a las dieciséis horas. A los que les aparezca el número cinco de las dieciséis horas a las veinte horas. Y por último, el que le aparezca seis de las veinte horas a la medianoche. Entonces aquí solamente va a aparecer medianoche, madrugada, mañana, tarde, tarde, noche y noche. Eso es lo que le va a aparecer acá. Y cómo lo hace fácilmente? Miren, si L nueve es igual a uno. Entonces que diga medianoche. Si L nueve es igual a dos, que diga madrugada. Si L nueve diga tres, entonces que diga mañana. Si L nueve es cuatro, que diga tarde. Si L nueve dice cinco, que diga tarde noche. Y si L nueve es seis, que diga noche. Entonces al hacer el arrastre de esta, esta sí, miren, vean que tiene seis condicionales. Entonces cuántos sis va a tener? Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí le pusieron un sexto. Esto lo puedo obviar yo. Si este sexto se lo puedo eliminar así, vean, colocándolo de esta manera, miren. Y borrando un paréntesis, miren. Estamos. Sí. Ellos lo pusieron con un con un nuevo sí, pero cuál es la diferencia entre ponerlo con el sí anterior? Que el de falso no va a tener nada. Dígame, eh, Ibis. Pregunta por chat. No, no tengo pregunta. Ok. Solo levanté la mano. Bueno, ni como, o sea, como el lugar hacia arriba. Ah, ok. Es que levantó la de la manita. Damaris. Gracias, Ibis. Damaris. Sí, este, yo tenía la duda de que, por ejemplo, ayer, cuando pusimos aprobado y reprobado, lo pusimos entre comillas. Entonces, ahora el cuatro mil no se puso así entre comillas. O sea, solo las letras van entre comillas y los números no. Correcto. Cuando estemos hablando de datos numéricos, vamos a hablar de, eh, de ese formato donde colocamos el número puro, sin comillas. Ya que si le ponemos comillas, entonces es un texto. Sí. Por esa razón. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas. Ok. Si no hay preguntas, este, le voy a pasar lo que es el formulario, ¿verdad? De asistencia, por favor. Me lo contestan, eh, ¿verdad? Este es un, este es un, un formulario de asistencia que yo estoy llevando de forma particular. Eh, por favor, este, para que me lo contesten. Permítame un segundo. Se lo voy a compartir en el chat. Pongan la fecha de hoy y el grupo de ustedes, ¿verdad? Y los tengo que dejar porque, eh, tengo el otro grupo en espera para poder iniciar. Así que el, el formulario va a estar disponible hasta las diez y media. Así que, por favor, no lo vayan a dejar pasar. Contéstenlo. Eh, y si no hay ninguna otra pregunta, pues, nos estamos viendo, eh, el día de mañana. Si les apareció que no lo podían contestar, denle F5, que ya se puede. Así es que, pasen feliz noche, chicos. Bendiciones para todos. Feliz noche, bendiciones. Gracias, buenas noches. 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 Buenas noches.